Una planta de extracción de aceites esenciales perteneciente a la unidad empresarial de base La Biofan en Medialuna fue inaugurada en la comunidad Colorado. En la misma se obtiene el aceite a partir de la flor de Lilan y Llan que se cultiva en la zona. Todas las aplicaciones que tiene el uso, fundamentalmente la parte de cosméticos, la parte de la medicina también, también para las visiones, para la piel, y es muy importante para la parte cosmética, jabones y demás. En el mundo existía una en Madagascar, que también la tienen los franceses, pertenece a la misma firma Robert D. y esta que se montaron aquí en Cuba. Nos dice el francés que la flor de Lilan y Llan que se produce aquí en Cuba tiene mejor esencia y mejor calidad que la que se produce en Madagascar. Ya él se llevó muestras y le ha hecho análisis y dice que esto es magnífico, la planta que está aquí. Por eso es que necesitamos incrementar la capacidad enormemente en las plantaciones de flores. La planta es parte de un proyecto que se ejecuta en cooperación con el grupo Robert D. S.A. de Francia, que destinará los aceites esenciales en la producción de perfumes, cremas cosméticas y con uso medicinal en la aromaterapia. Humberto Arzuaga, en directo.